Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. ¿Viene a casarse? Uy, qué va. Esa la deja en el altar y ahora la cara. En 3, 2, 1, música. Eres bailarina. Soy director de las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarin con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Si un día te has sentido enamorada, no. Ella quiere bailar en la televisión Manny Manny. Podría hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partieron la pierna. Bueno, no, que no tienen la culpa de nada. Calla. Que tú pides esto y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. Yo dije, yo dije ahí. ¿Qué hace que lo bailaba así? ¿Qué hace? Años. Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro. Ay, tío. Qué romántico. Me encanta. Perfecto. Tú llevas un amigo y yo llevas una amiga. Lucas. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sus... ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Que soy muy populanzado. El frío que nos paraliza. Hoy yo te voy a quitar el frío ese en un periquete. Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. Esta vida es infernal. ¡Ole! Como una señora. Explota, explota, me expló. Explota, explota mi corazón. Live, 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 live. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me expló. Explota, explota mi corazón. Decente, indecente. decente e indecente decente e indecente decente e indecente